Pues una vez configurado ya solamente nos quedaría añadir el nombre de los alumnos, alumno 01, alumno 02, estoy utilizando la tecla del cursor, la flecha para bajar y subir, alumno 03 y alumno 04, hasta 5 voy a hacer, 4 es suficiente. También aparte, perdón, aparte también podría, aparte de hacerlo a mano, también si quien sepa manejar Excel, quien sepa exportar tablas como separados por tabuladores, por comas, también podemos utilizar la opción File, Import y podemos decirle que importe, que queremos que importe, pues los nombres de los alumnos, correos electrónicos de los alumnos, las notas que ha tenido en cada categoría, es decir, podemos exportar e importar diversos valores, en este caso nos interesarían los nombres de un archivo separado por comas o separado por tabuladores, insisto, quien sepa manejar Excel, esto lo hará rápidamente, quien no, pues que lo ponga a mano y no pasa nada. Una vez que ya has hecho una lista dentro de Grade Keeper, sí que es fácil exportar para luego reutilizarlo con otra clase o con otra asignatura, simplemente podríamos darle a la opción Export to Text, Exportar a Texto, decimos que queremos exportar, los nombres de los alumnos, decimos como queremos exportarlo, una tabla delimitada por tabulador, que es la opción por defecto, pinchamos en Export, vamos a poner por ejemplo alumnos quinto y entonces automáticamente nos hace un archivo de texto, como veis, donde aparecen los alumnos con un salto de línea de cada uno, luego si empezáramos de cero, vamos a hacer un archivo nuevo, no guardamos los cambios, sí, voy a guardar los cambios porque tenemos los nombres de los alumnos, empezamos de cero, como veis, volvemos otra vez a todos los cuartos, bueno, pues si yo aquí le doy a Importar, le digo que importe los nombres de los alumnos con delimitado por tabulador, que es la opción por defecto, alumnos de quinto, abrir, como veis, automáticamente aparece todo el listado de los alumnos. Bien, pues seguimos en Create, que sea la calificación, no hay entradas, por lo tanto, están todos sin evaluar. Bueno, voy a volver a abrir porque he empezado de cero, ¿vale? Recordad que al empezar archivo nuevo, en el menú File, como veis, tenemos aquí una lista de los últimos archivos que hemos abierto, con lo cual puede ser interesante para acceder directamente, no guardamos los cambios del último archivo y como veis, ya volvemos a quinto, inglés, primera evaluación. Tenemos nuestra evaluación, en Options, veremos nuestras categorías, nuestras calificaciones, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a hacer la primera tarea. Simplemente con pinchar en el recuadro, automáticamente a la izquierda, veis que aparece la fecha. La tarea, pues va a ser, por ejemplo, una lectura, una tarea para casa. Perdón, tengo la costumbre de darle al tabulador y se me ha ido. Y recordad que cambiamos siempre con las flechas, con los cursores, con las teclas de las flechas del teclado. Y bueno, pues yo voy a hacer siempre por defecto, puesto que ya lo tengo ponderado, puesto que evidentemente una lectura para casa no se puede valorar con la misma puntuación que un examen. Por ejemplo, un examen a lo mejor le podríamos dar 100 de puntuación y una lectura a lo mejor le podemos dar 5. Pero eso será cuando utilicemos la opción de total de puntos. Pero como yo ya tengo filtrado, le tengo dicho a Gradekeeper que todas las puntuaciones, independientemente del valor que yo le dé, todas las puntuaciones van a sumar como máximo un 30%, pues yo aquí puedo poner el valor que yo quiera. Si quiero evaluar sobre 10, pues puedo poner sobre 10. Si quiero evaluar simplemente sobre 5, pues regular bien, mal, muy bien, pues puedo hacer, por ejemplo, sobre un máximo de puntos de la lectura, pues sobre 5 puntos, por ejemplo. Y al primer alumno, pues vamos a darle el valor que queramos. Siguiente, vamos a hacer otra asignación, vamos a hacer, por ejemplo, un trabajo. En este caso vamos a hacer un trabajo sobre elaborar noticia. Pues elaborar noticia. Y eso lo vamos a valorar no como trabajo para casa, como de deberes diarios, sino que lo vamos a evaluar como exámenes y trabajos. Cuando pongo la E, automáticamente busca en las etiquetas que hayamos puesto en las categorías y todo lo que empiece, en este caso por E, la única era exámenes. Si en este caso hubiera sido, le pongo la A, tenemos aula, y si automáticamente pongo la C, sale por actitud, porque siempre nos va a poner primero por orden alfabético. En este caso, la E, exámenes y trabajos. Y la puntuación va a ser, por ejemplo, en este caso si va a ser sobre 10. Pues vamos a ver, un 8, un 2, un 4, un 5, un 9, da igual. Fijaos como automáticamente la evaluación va a darle más importancia. Por ejemplo, si aquí pusiéramos, vamos a poner aquí un 5, y aquí vamos a poner un 2, y aquí vamos a poner otro 5 y otro 2. Fijaos como la nota es diferente. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que los exámenes van a tener más importancia, los trabajos y exámenes van a tener más importancia que la lectura, por lo tanto el tener un 5 en el examen te va a dar mayor puntuación, en este caso un 48%, que sería todavía insuficiente, que en este caso que la lectura ha tenido un 5, pero en el examen ha tenido solamente un 2. Bueno, pues seguimos trabajando, por ejemplo, vamos a poner revisión libretas, por ejemplo, y eso va a ser, perdón, la costumbre del tabulador me cuesta mucho, y eso va a ser de aula. Y de nuevo, la libreta vamos a puntuarla sobre 5. Vamos a poner, pues nada, notas al azar. Seguimos, ahora vamos a hacer, por ejemplo, pues otros deberes, la tarea simplemente deberes para casa, deberes para casa, también sobre 5. Y vamos a hacer ahora, por ejemplo, por último, para terminar, vamos a hacer, pues otro unidad 0-1, vamos a hacer un, lo siento con lo del tabulador, ves que me lleva loco. En la unidad 1, el primer examen, vamos a puntuarlo sobre 10, y vamos a hacer la calificación. Bien, como veis, automáticamente ya tengo la evaluación hecha, o sea, una de las cosas que son geniales de esta aplicación, de GradeKeeper, es que luego a la hora de hacer la evaluación no tengo que hacerla. Ya sé en cada momento cómo va evolucionando el alumno, porque automáticamente ya me va en función de los pesos que he utilizado, recuerdo, en GradeBookOptions, en Categories, en función del peso de cada categoría, automáticamente me está calculando cómo va el alumno en la evaluación. No obstante, luego también, por ejemplo, si queremos manualmente, vemos por ejemplo que este alumno está con el 49% insuficiente, bueno, pues esto evidentemente será aprobado. Podemos poner a mano luego un 50% y podríamos nosotros modificarlo. modificarlo, bueno, como veis, también podemos la L, también podemos bloquearlo, que bueno, si quiero desbloquearlo, para que, para, porque al ponerlo a mano, ya se queda bloqueado. Eso quiere decir que aunque yo luego siga añadiendo notas, la nota de ese alumno va a ser un 50%, esto únicamente tendríamos que hacerlo al final de la evaluación, no antes. Entonces nos dice, bueno, que la calificación del alumno ha sido bloqueada y que ya no se cambiará, si quiero desbloquearla, pues sí, quiero desbloquearla y ver cuál es la nota, la nota original. A ver, para desbloquearla, ya no me acuerdo exactamente cómo sería desbloquearlo. Bueno, no recuerdo, vale, no recuerdo cómo era, bueno, ya digo, pero es cuestión de experimentar y de probar. Bien, bueno, pues más cosas interesantes, pues luego, por ejemplo, podemos también, resulta un poco incómodo porque todo lo va a, todas las anotaciones van en orden cronológico, con lo cual, pues vamos a tener un examen aquí, luego otro más adelante, luego otro para allá, pues quizás nos interesaría agrupar y ver, por ejemplo, la calificación de todos los exámenes juntos, o de todos los deberes, o de todos los trabajos. Bueno, pues todo lo que puntúa igual, por ejemplo, exámenes y trabajos, pues al pinchar sobre el número del trabajo, la anotación 1, anotación 2, anotación 3, bueno, pues al llevarnos la anotación, podemos arrastrarla hacia la derecha o hacia la izquierda y podemos, por ejemplo, agrupar. Esto era casa, esta anotación número 3 es casa, la anotación número 1 es casa, bueno, pues vamos a juntar, estas dos las podemos poner juntas, de tal manera que luego podemos ver rápidamente cuál es el rendimiento del alumno en la casa, el rendimiento de los trabajos y exámenes, etcétera. Por supuesto, sin que modifique, sin que modifique absolutamente nada de los valores, de los cálculos, da exactamente igual. Y bueno, pues una vez que ya lo tenemos todo, pues ya tenemos que entregar nuestras actas, nuestras calificaciones y demás, nos vamos al menú File, Archivo y nos vamos a la opción Print. En Page Setup, Ajustes de Página, podemos elegir si es apaisado o en vertical, pues según nuestro número de alumno, nos interesará una cosa u otra, yo voy a dejarlo en apaisado, pincho en OK, voy de nuevo a File, Archivo y me voy a la opción Print. Aquí, bueno, pues elegiríamos la impresora y demás, en Mac se puede hacer un PDF directamente, con lo cual lo voy a hacer para que veáis cómo quedaría la hoja ya imprimida. Tenemos aquí el Archivo Print y como veis, pues aparece los alumnos con todas las calificaciones, todas las notas que hemos ido haciendo durante el curso. Ahí tendríamos todo el expediente, digamos, de nuestro alumno. Bueno, al igual que hemos cambiado de aquí el orden de las distintas anotaciones, también se puede cambiar el orden de los alumnos. Con lo cual, por ejemplo, si queremos insertar un alumno nuevo o queremos cambiar el orden, por ejemplo, el 3 lo podemos poner el primero, el segundo lo podemos poner al cuarto, etc. Si bajamos y dejamos un hueco, cuando este alumno simplemente lo descartamos. Como veis, ya no lo evalúa. Un alumno que por lo que sea ya no está, queda en su nombre, queda en su registro, pero este alumno ya no se utiliza. Tenemos que dejar, nunca dejar huecos. Y, bueno, pues así sobre lo básico, pues ya lo tendríamos. Ya lo tendríamos. Bueno, luego también podemos organizar los alumnos, por ejemplo, por calificación. Si queremos ver cuáles son los alumnos mejores automáticamente, podemos clasificarlo por una identificación, que, bueno, en principio eso no lo vamos a utilizar. Perdón, aquí. Normalmente lo querremos siempre clasificar por nombre. Más cosas, pues, por ejemplo, para este alumno si queremos añadir una serie de notas, pues nos vamos al menú Edit y podemos Edit Student Comment. Y podemos añadir, por ejemplo, pues, bueno, no hace falta seleccionarlo, perdón, simplemente elegiendo la opción elegimos al alumno y podemos poner, pues, este alumno ha evolucionado, bla, 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 todo lo que queramos. Y luego podemos mostrarlo para los informes que lo vamos a ver a continuación o podemos simplemente copiar y que esta anotación aparezca en distintas anotaciones. También podemos hacer observaciones sobre el grupo, sobre la clase al completo en Edit Global Comment. Podemos añadir dos comentarios, uno antes de cada estudiante, otro después de cada estudiante. En cada ficha aparecerá siempre una nota acerca del grupo.